Y con sentimiento y sabor Del grupo Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas Y dice Eres destello Pulso de magia Luna que me sigue en el camino de tu luz Agua de cielo Baña mis penas Baila en el papel tu nombre mágico en azul Es que me fascina la magia de tu sonrisa Y el perfume de tu aliento que me da tus dulces besos Yo, yo, yo quiero perderme en tu magia Me dio tu sonrisa Eres agua de vida Orlando Islas Huepa, huepa DJ Nando DJ Nando Y los poderosos de la cumbia Agua de vida Agua de vida Me dio tu sonrisa Me dio tu sonrisa Y vamos a bailar Y vamos a bailar Vamos a gozar Que me dio tu un día Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar ¡Gracias! Gracias por ver el video